Salmo 24 Tres himnos al Señor de los ejércitos Este himno fue quizás escrito por Plinio el Joven, un historiador, que le escribe una carta a Trajano en el año 113 diciendo que los cristianos cantan himnos a Cristo como su Dios Posiblemente uno de esos himnos era el Salmo 24 que hace un elogio especial a la realeza de Cristo, a Cristo como vencedor del mundo, como Rey Este himno es arcaico, es decir, es uno de los himnos más antiguos de la Salmodia precisamente por lo que busca es elevar la gloria de Yahvé, que ha vencido la muerte Tres son los presupuestos fundamentales del texto Presentan primero que todo a Dios como Creador y Señor del Universo Presentan a Dios como Juez, el cual nosotros tenemos que algún día que comparecer delante de Él Y tercero, presenta a Dios como Dueño de la Tierra, como Dueño del Universo y que algún día vendrá a tomar posesión de ello Está inspirado en el contexto de Segunda de Samuel, capítulo 6 que es el momento en que el pueblo de Israel levanta el arca de la alianza y la llevan hacia el templo Por eso vamos a escuchar que se dice levantados, puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria Hay una declaración concreta de todo el Salmo El mundo entero le pertenece a Dios ¿Y por qué le pertenece a Dios? Porque Él es el Creador, porque Él es el Dueño En el Salmo 22 es Dios en el ayer que va pasando El Salmo 23 es el hoy de Dios que va pastoreando El Salmo 24 es el mañana de Dios Es decir, un Dios que vendrá a juzgar a vivos y a muertos Tendremos este himno o este Salmo dividido en tres partes El primer himno lo tendremos referido a la soberanía de Dios El segundo himno lo tendremos referido a la santidad de Dios Y el tercer himno se referirá a la majestad de Dios Primera parte, soberanía de Dios Versículo 1 Salmo de David De Yahvé es la tierra y cuanto hay en ella El orbe y los que en él habitan Es un himno al Creador, un himno a la creación Es una profesión de fe en el Señor cósmico Dueño del universo, Yahvé Este Salmo es entonado el primer día de la semana También nosotros lo entonamos el Domingo de Ramos Como profesión de fe y de entrada del Señor Reconociéndolo como dueño de lo creado A Dios le pertenece la tierra Dice este primer versículo A Dios le pertenece la tierra Los judíos por tanto haciendo alusión a este versículo Entran en una acción de gracias a Dios por la tierra como tal En la bendición de todas las bendiciones Que es la bendición de las comidas Porque es la bendición de todas las bendiciones Porque si yo no como me muero Por tanto es la bendición más excelta que se realiza La de las comidas Y antes de la comida se le da gracias a Dios Por la tierra que nos ha dado Al fin y al cabo es de él Y después de la comida se da gracias a Dios Por el hombre que ha cultivado y ha preparado los alimentos Versículo 2 Que él lo fundó sobre los mares Él lo asentó sobre los ríos Aquí se ve una cosmología oriental El hombre construye sobre roca o sobre la tierra Dios es majestuoso Construye sobre el agua, sobre el mar El mar en el mundo bíblico es el caos, el vacío Por eso en Dios, los ídolos, el mal no tiene fuerza Dios camina por el agua Dios está por encima del caos Versículo 3 Por tanto, segundo himno El himno a la santidad de Dios ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? ¿Quién podrá subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Dice el capítulo 3 de los romanos Que nadie es bueno, nadie es justo El único justo, Cristo Jesús Por tanto, nosotros quedamos descalificados Pero es por medio de Él, por su gracia Que nosotros entramos a ser parte de ese monte santo De ese lugar sagrado Dice acá, ¿Quién subirá al monte de Yahvé? Y empieza una especie de liturgia de ingreso Ya eso lo habíamos compartido en el Salmo 15 En el Salmo 15, donde los penitentes llegaban al templo Salían los sacerdotes Y ellos invocaban que los dejaran ingresar Y los sacerdotes lanzaban una especie de catequesis O unas normas morales para ingresar al templo En el Salmo 15 veíamos 11 normas Hoy acá vamos a ver tres normas concretas Para entrar a la presencia de Dios El templo es sinónimo de la felicidad Por eso los signos de la ley Y para nosotros ya será el signo de la cruz Signo de felicidad Por el cual podemos conocer a Jesucristo Y entrar en la vida eterna ¿Quién puede habitar? Más propiamente, ¿Quién puede ser feliz? ¿El ser humano cómo puede ser feliz? Entrando en la presencia de Dios Inmediatamente se denumeran las cualidades O las condiciones para entrar al templo O en la presencia de Dios Versículo 4 El de manos limpias y puro corazón El que a la vanidad no lleva su alma Ni con engaño jura Manos inocentes y corazón puro Es decir, el que tanto las acciones Manos, las acciones Y el corazón, la intención Es decir, la integridad del ser humano El que obra con integridad Luego aparece la segunda condición El que no dice mentiras Por eso utilizan la expresión del corazón El que obra limpiamente Por eso utilizan la imagen de las manos El que es correcto con Dios Al no adorar los ídolos El que es correcto con el hombre Y el que es correcto con Dios Y el que es correcto con la imagen de los ídolos El que es correcto con la imagen de los ídolos Aquí aparece el buscar el rostro de Dios La expresión selá o pausa Que ya hemos compartido en nuestros salmos Significa descansar un momento Para hacer meditación De lo que se ha leído o se ha orado Tercer himno Versículo 7 Habla sobre la majestad de Dios Puertas levantad vuestros dinteles Alzados por tonos antiguos Para que entre el rey de la gloria Entrad alegre en el templo Las puertas son sinónimo de grandeza De que se le entrega a la ciudad Si se abren las puertas Es porque el rey tiene dominio sobre él Por eso siempre se nos ha pedido Que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón Al señorío de Jesús Versículo 8 ¿Quién es ese rey de la gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente Yahvé, valiente en la batalla Versículo 9 Puertas levantad vuestros dinteles Alzados por tonos antiguos Para que entre el rey de la gloria Lo que va a entrar En el contexto de la segunda de Samuel Es el arca de la alianza En este momento pues para nosotros es Cristo Jesús Y ese templo propiamente es nuestro cuerpo Nuestra vida, nuestra alma Que se lo abrimos para que él Entre y tome posesión de él Y gobierne nuestra existencia Versículo 10 Y terminamos ¿Quién es ese rey de la gloria? Yahvé, el rey de la gloria Pausa Cuando aparece la expresión Yahvé, el rey de la gloria No es una imagen bélica, ni militar, ni religiosa El Yahvé, el rey de la gloria Es una imagen cósmica Es porque él es el dios de los ejércitos Pero no de los ejércitos terrenales Sino de los ejércitos celestiales Especialmente todo lo cósmico O sea que todo gira alrededor de él Y él es el dueño de todo Y se invoca esa presencia Como garante de la fuerza y el poderío de él Cuando aparece la expresión Pausa o Celat Ya sabemos que nos está invitando el salmista A nuevamente a releer Y a contemplar Lo que el Señor nos ha dicho a través de este salmo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo